Lodeiro ahora, es ahora el pase para Lodeiro. Demoró, metió para Caleri, corre Martínez. Martínez para el primero, Martínez para el primero. Martínez el gol, Martínez el gol, Martínez el gol, sí, gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! ¡De Boca! ¡De Martínez! Sí, de Juan Manuel, el burrito Martínez. Enganchó, esperó, cruzó el zurdazo y Boca. Comienza a ganar un partido que insinuaba, comienza a concretar a los 36 minutos del primer tiempo. Boca Juniors 1, Colón 0, Juan Manuel Martínez, el autor del gol. ¿Cuánto puede ese cambio de frente de Gago? En la búsqueda de Palacios, Palacios buscando el centro, Vítolo falla y con comodidad. El burrito Martínez perfilándose. El centro de Palacios aquí tiene... Le quiere pegar desde la casa a Ledesma. Le queda Huanca. ¡Ah! ¡Gol! ¡Gol! De Colón de Santa Fe, pero qué golazo. Pero que viva el fútbol, buen que querido. Le acribó a un ángulo. Una postal para que sea inolvidable la noche aquí. Para justificar el apodo.